Taita y cuna, mama y cuna, amauta cuna, niño chay, niña chay, que en español es papitos, mamitas, profesores, profesoras, niños, niñas, que tal, como estan? Estamos con el quinto grado, semana 14, asumimos compromisos para respetar y valorar nuestra diversidad, estamos en el día 5, con la actividad, escribimos una historieta parte 2, recursos para esta actividad, hojas de reuso o cuaderno, lápiz o lapicero, lápices de colores y plumones, vamos con el desarrollo de la actividad, en la actividad de Dios planificamos y escribimos nuestra primera versión de la historieta, y hoy revisaremos nuestra primera versión, para poderla mejorar y al final nos salga un buen trabajo, ok? Vamos con nuestra meta, escribir nuestra versión final de nuestra historieta, que tendrá como propósito dar a conocer la importancia de las manifestaciones culturales que expresan la diversidad cultural de nuestro país, vamos a empezar, debes tener todo listo para poder iniciar tu historieta, recuerda, tiene que tener un cuadro de doble entrada con las manifestaciones culturales de tu familia, de tu localidad y escribir compromisos para mantener vivas esas manifestaciones de tu familia, ok? Ahora, recuerda, recuerda revisar bien tu historieta antes de hacerla y que tenga el propósito para el cual lo estás haciendo y también la forma adecuada de utilizar las palabras, los puntos y las comas, recuerda que esta historieta es muy importante porque transmitirás una de las manifestaciones culturales que quieras expresar, y también recuerda seguir la línea que va a llevar tu historieta con un inicio, un nudo y un desenlace, vuelve a revisar la historia del zorro feo para que veas como inicia, como transcurre la historia y como termina, vamos a acotejar todo lo que tienes que tener en cuenta al hacer tu historieta, primero, el texto es una historieta, si o no, la historieta contiene una secuencia narrativa, inicio, nudo y desenlace, si o no, Los elementos del texto de historieta, piñeta, carteles y globo son usados adecuadamente, si o no, la historieta trata sobre el tema propuesto, si o no, el título de la historieta se relaciona con el tema, si o no, Usa de forma adecuada los signos de puntuación, la coma, punto y aparte, punto final, si o no, usa adecuadamente los signos ortográficos, mayúscula, tilde, signos de admiración e interrogación, si o no, Recuerda que todo esto tiene que tener tu historieta, para que sea completa, entendible y muy bonita, bien, ahora, si crees que debes mejorar algo, vuelve a leer todo el procedimiento que hemos hecho para que lo hagas mejor, ok, sé que lo vas a lograr, Y si no logras comprender algo, por favor, escríbemelo acá en la caja de comentarios, que yo te voy a poder ayudar, ok, bien, Ese es todo por la clase de hoy, solamente es un recordatorio de todo lo que tiene que hacer tu historieta, todo lo que vas a hacer en tu historieta, ok, por esa razón, el video es corto nada más, Y recuerda, si quieres compartir tu historieta a tu borrador, como lo has hecho, acá en la descripción del video te voy a dejar un link que te va a mandar a la página de Facebook del canal, Y ahí lo puedes publicar, y en el próximo video, lo publicaré en un nuevo video de quinto grado, que te parece, ok, esto es todo, nos vemos y chau chau.